El otro modelo del que hablábamos es el romántico más clásico y también comparte la centralidad del hombre como personaje dominante. La mujer en este modelo tiene un papel de espera incondicional y entrega absoluta al varón, que va a ser el encargado de darle protección y ser el centro de sus deseos y fantasías. Claramente, los dos modelos son bajo una norma heterosexual binaria y casi siempre se mantiene esta idea del hombre proponiendo y la mujer disponiendo. Ese modelo romántico fue construyendo sistemáticamente una percepción engañosa sobre el amor, en donde aprendimos cómo teníamos que enamorarnos, qué teníamos que sentir, dónde, cuándo, con quién sí y con quién no. Al mismo tiempo, fue generando un ideal basado en la desigualdad entre varones y mujeres, que excluía a toda elección que no fuera heterosexual. Esto que parece muy suelto o muy liviano para hablar o pensar, en realidad es un hecho político que trasciende la mera opinión y genera cambios profundos en las personas que no se identifican dentro de los esquemas binarios heteronormativos. No solo las instituciones tienen su forma de castigar a quien no cumpla con la norma. La sociedad que se educó bajo estos mismos preceptos tiene sus propias maneras de castigar, excluir y aislar a quien no cumpla con estos mandatos.